Una noche triste de domingo fue la que se vivió el 9 de abril tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, a los 28 años. Los primeros reportes arrojaron que el cantante mexicano fue hallado sin vida en su casa, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, sin rastros de violencia. Su madre, Maribel Guardia, confirmó que fue un infarto la causa. El cantante gozaba de una carrera tanto musical como dentro de la pantalla chica, con varios proyectos en su haber. Asimismo, Julián se encontraba casado con la modelo y actriz Imelda Garza Tuñón, con quien tuvo un hijo. Imelda Garza Tuñón es una modelo y la esposa de Julián Figueroa. Fue en 2017 cuando contrajeron matrimonio. Ella es originaria del estado de Veracruz. Se convirtieron en padres por primera vez tan solo un año después de su boda. Fue así, recibieron a José Julián, su único hijo. Irme cuenta con 195.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en donde mostraba algunas fotos junto a su familia. Esposo y suegra, Maribel Guardia. Hoy, hace nueve años, tomé la mejor decisión de mi vida. Pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia. No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo. Desde el principio hasta el final, eres y siempre serás mi único amor. Escribió Julián en su noveno aniversario de novios. Fue el pasado 5 de mayo cuando ambos festejaron el cumpleaños número 5 de su pequeño. Por su parate, Maribel Guardia se mostraba muy cercana a la pareja y a su nieto, con quien compartía diferentes fotos en sus redes sociales.